Hay algo que humanamente Hipólito Mejía quiere ver hecho realidad antes de que se dé en el mismo imperativo biológico que obra en todos nosotros y es ver a su hija como candidata presidencial. Dentro de ese cálculo tiene que darse una operación que reza que o cuyo resultado es que Carolina tiene que ser la candidata vicepresidencial de Luis Abinader sí o sí en el año 2024. Es por eso que usted vio como el mismo Hipólito Mejía echó de la mano a Carolina y la llevó a un grupo de empresarios de Santiago que por primera vez en la historia hicieron una especie de junte cual si fuesen activistas políticos de barrio para decantarse por la reelección del actual presidente Luis Abinader como un metamensaje diciendo bueno si Manuel Estrella te está vaqueando y a raíz de ese vaqueo tú tienes que tener a Raquel Peña en el palacio como vicepresidenta sí o sí pues entonces caramba nosotros tenemos también nuestro grupo empresarios de Santiago del más alto nivel que apoyaban a Carolina Mejía en su a su vez apoyo al presidente Luis Abinader pero eso no queda ahí. Si bien es cierto que Francisco Javier García en aquella reunión hizo el contubernio para garantizar que el PLD no se va a juntar digamos el PLD como tal no va a ser un festín por así decir con con la fuerza del pueblo e Hipólito estaba ahí en esa reunión pero hay otra vertiente y es la lectura que le da Luis Abinader a esa foto de Hipólito y el ex presidente Medina a inicio de año usted podrá fiarse de lo que se dice pero con toda seguridad el presidente captó el mensaje de Hipólito el mensaje es muy llano muy simple tenemos el camino tenemos digamos el entendimiento las relaciones para hacer que las cosas se tornen difícil en pocas palabras el mensaje que quiso enviar Hipólito Mejía con esto no la foto sino el hecho de que se supiera amén de porque Hipólito sabe que Luis Abinader presidente al fin y va a saber que él se reunió con Danilo el mensaje es también que él está dispuesto a entenderse en X términos con Danilo y con el PLD en caso de que no se dé el tema que el de que su hija termine siendo la vicepresidenta y es un juego que Hipólito está jugando a dos bases porque está Danilo pero si usted ve la manera en la cual Hipólito ponderó a Abel Martínez en la entrevista del nuevo diario ante Percio Maldonado fue el único nombre de oposición del cual Hipólito habló varias veces en buenos términos lo que estoy viendo aquí es que Hipólito está presionando no sé si es la palabra pero está buscando la forma de que el presidente entienda que hay que garantizarle la vicepresidencia a Carolina Mejía ahora en el 2024 pero eso encierra un gran problema y encierra un gran problema porque Raquel Peña está en la vicepresidencia no tanto por un pacto de llegada sino por un pacto para mantenerse porque el único grupo empresarial que le ha dicho al presidente caballo dele para allá el dinero que haga falta para la reelección nosotros lo vamos a buscar fue el grupo de Santiago con Manuel Estrella a la cabeza por eso el presidente sin don ni son no le pesa hacer un discurso presidencial desde Santiago cuando lo normal hubiese sido que lo dé desde el Palacio Nacional que está ubicado aquí en la capital así de fuerte es ese compromiso y el grupo de Santiago no está dispuesto a sacar a Raquel Peña del Palacio Nacional de la única manera que se pudiera dar que Carolina llegue a ser la candidata vicepresidencial es desplazando a Raquel Peña ya sea al ministerio de la presidencia o al cargo de ministra administrativa de la presidencia pero aquí yo voy a revelar porque ha sido de interés hasta ahora que Raquel Peña sea la vicepresidenta si el presidente no está si está fuera del país ella es la presidenta en funciones pero si por cualquier imprevisto el presidente no puede ejercer es a ella a la que le toca hacer de presidente ese grupo está apostando a cualquiera de las dos situaciones un ministro de la presidencia que sepamos nosotros constitucionalmente no está facultado para sustituir al presidente en una situación apremiante si sabemos que al vuelo a quien le toca es a la vicepresidenta de hecho cuando él se dio la toma de posesión de Lula da Silva hay que decir que se mandó a Eduardo Estrella pero quien debió ir según el protocolo era la vicepresidenta así de sencillo entonces ahí hay un tranque porque que va a hacer el presidente Luis Abinader va a satisfacer a Hipólito Mejía a expensas de ganarse digamos un de ganarse el descontento del poderoso y acaudalado grupo de Santiago pero aún más Hipólito tiene que saber que llevar a Luis a ese terreno es acorralarlo y por eso es que digo que lo está acorralando porque él sabe él es consciente lo que representa ese grupo de Santiago para Luis Abinader y él sabe que si Raquel Peña sale de la ecuación Luis estaría proclive a perder el endoso de ese grupo a no ser que él piense de la siguiente manera él es el presidente no se van a enojar con él porque si él se reelige como quiera la única esperanza que tienen ellos de seguir recibiendo obras y que se le paguen la que se les debe es que Luis sea presidente entonces ellos tienen que enfocarse básicamente en eso algo así será lo que piensa Hipólito Mejía para permitirse hacer algo que puede llevar a una situación bastante digamos bastante sofocante para Luis Abinader quien ya cometió el error de nombrarle a Carlos Luciano Díaz Morfa no porque el general esté incapacitado no no por eso sino por el tema estratégico por el tema del juego de poder un cargo así no se le cede a una extensión de los intereses en este caso de un expresidente que es Hipólito Mejía en función de eso Luis Abinader debió procurar buscar un militar más afín a pero solo una ingenuidad grande del poder propia de un novato hace posible que Luis le dé un cargo tan importante a una persona que se debe a Hipólito Mejía que eso no va a cambiar no se debe al presidente no le debe gratitud no le debe lealtad entonces a esa persona tú la colocas de ministro de la presidencia ese es un error político pero bueno con toda seguridad en dos años de gobierno ya el presidente habrá aterrizado en ese tema ahora bien ¿qué va a hacer finalmente el presidente? ¿le va a coger la raya la presión a Hipólito Mejía con este tema? enviando la señal de que él está dispuesto a en su foro interno imagino yo que el presidente ha de pensar que haga lo que haga Hipólito no tiene en realidad muchas opciones y por lo tanto él no tiene por qué cogerle la presión en el tema de Carolina Mejía como la candidata vicepresidencial de Luis en el próximo cuatrenio 2024-2028 Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos Lotedon sigue siendo la lotería que te hace millonario de la manera más fácil pegando solo cuatro números para que te lleves 25 millones con su agarra cuatro sí el agarra cuatro este lotedon no 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 Gracias por ver el video.